¡Aplausos! Agradecemos también a la tercera edad de Chido, Virgen de la Paz A las mujeres de la tercera edad, las hemos tenido trabajando No sé si han visto en uno de los arcos que tenemos comenzando la placeta Esas flores las han hecho ellas Gracias, tercera edad, tercera juventud, muchísimas gracias Esta comisión de fiestas desde el primer momento tuvo varias ideas claras Una era involucrar al pueblo Creo que más o menos lo hemos conseguido Tengo una cosa clarísima A todo aquel que le hemos pedido que nos eche una mano Ha sido incapaz de decir no Todo el mundo con una predisposición total Ya lo irán viendo a lo largo de estos días La gente entregada por completo Todos dispuestos Muchísimas gracias a todos los que están colaborando hasta ahora Y los que continuarán colaborando a lo largo de las fiestas No podemos olvidarnos del Colegio de Chivora Se han visto la calle Pino del Aire Y algunas de las cometas que tenemos aquí en la plaza Pues han estado los niños Fue un grupo de la comisión de fiestas de monitores para colaborar con ellos E incluso los padres de los niños Muchísimas gracias al colegio, a la directora, a los profesores Y a los padres de esos niños que con tanto esfuerzo Dedicaron su rato para que tengamos esas cometas Gracias Tengo que darles las gracias a Edith Morales Que fue quien movió los hilos Para que mañana podamos contar Con este maravilloso grupo de folclore A partir de las siete y media de la tarde Y yo no sé Pero yo estaba antes Acompañado Esta mujer se me ha perdido Tina, ¿dónde te has metido? Por favor, Tina Claro, si se ha cambiado la pinta Es que no hay nada como ser mujer En la coquetería femenina Ese aplauso fuerte para Tina Y gracias Que tampoco están cobrando nada Gracias, Tina Ese fuerte aplauso como no Para todos ustedes que están en la noche de hoy aquí Me he puesto así Porque yo dije La actuación de ahora Es una actuación internacional Una actuación con mucha garra Una actuación de una mujer espectacular Además, viene acompañada De las candidatas Y los aspirantes del ministerio Yo les puedo decir además que Herrera Agüita con la señora, ¿eh? Y tengo experiencia suficiente en ello Ella nos trae un tema titulado Yo vivo No viene desde Inglaterra O sea, que el tema se titularía You Life Señoras y señores Con todos ustedes Las candidatas Y aspirantes a Mister Acompañada de Susan Bow Ese aplauso fuerte ¡Gracias! 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 Primera. Fuerte, fuerte, fuerte. Un abrazo a los puertos. Guapísima, guapísima. Comienza la casarera en el traje de noche. Candidata número uno, la señorita Ángela Navas Concepción, 17 años. Ángela está patrocinada por el Casino de Chío, asociación sociocultural Casino de Chío. Ángela Navas Concepción. ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte! ¡Un aplauso! ¡Que oigan! ¡Que vienes a plaza! María está patrocinada por Fotoestudio Virgínio y Aspudechi, Asociación de Mujeres de Chío. María Delgado Rodríguez, candidata número dos. Patrocinada por Restaurante Casa Sira. Natalia viene patrocinada por Ferretería, Ingenio Tabárez e Iboz.